Y hoy la cosa va de labios señores, quiero probar con ustedes este labial bálsamo porque señores sinceramente yo no creo que haya nadie que no haya visto este labial en las redes porque se ha hecho viral y por supuesto yo dije mi amor vamos a probarlo miren allí, aquí lo tenemos, miren el color y el furore es porque la marca dice que este labial específico se va a adaptar a todas las tonalidades de labios y que nos va a dejar un labio fabuloso, bello y hermoso por supuesto aquí lo vamos a probar Bueno y allí está el resultado, tengo que decir que me gusta pero no me mata esperaba un color más cereza, algo más rosadito que esta tonalidad que me está dando si tengo que decir que es un labial que es hidratante, eso sí, es bastante hidratante me gusta la sensación que me deja pero no me mata el producto como tal cuéntame tú, ¿lo has probado? ¿lo vas a probar? cuéntame tus impresiones, nos vemos en los comentarios adiós ¡Gracias! adiós 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 adiós